Hola amigos, sean bienvenidos, al nuevo video de la semana de, deportesyluchas.com, hoy les vengo a hablar sobre un tema de Chris Benoit, que fue muy sonado en el año 2007, y bueno hace 8 años que sucedió esta tragedia, este tema es muy escuchado por otros youtuberos, pero espero que este video que realice sea de su agrado, y bueno empecemos. Y bueno daré mi opinión, lo que muchos de ustedes se habían preguntado. Pero remontémonos al año 2007, en mayo Chris Benoit, había decidido perder su título de los Estados Unidos contra MVP, y perdiéndolo en el evento de, Josh Manday, y así MVP, coronándose como el nuevo campeón, esto Chris Benoit lo realizó, solo para pasar más horas con su familia. En junio, el campeón de la SW Bobby Lashley, había sido transferido, la marca de Raw, dejando el título de la SW, vacante, y sorpresivamente, Chris Benoit fue transferido a la SW, donde el público de la SW, se alegraron porque iban a tener a uno de los luchadores más queridos en la marca. Tras esto se realizó un torneo para coronar al nuevo campeón de la SW, Chris Benoit había derrotado a la joven superestrella, Ilya Burke, donde llega a la final y se iba a enfrentar contra otra joven superestrella 100 Punk, donde iban a enfrentarse en el evento Noche de Campeones. Muchos aficionados, y gente de la misma empresa, decían que Chris Benoit iba a ganar el título de la SW, y levantando a la marca extremista, y comenzando la nueva era de Chris Benoit. Pero en la misma noche, Chris Benoit no había asistido al evento, siendo reemplazado por, John DiNaitro, para así enfrentarse contra, 100 Punk, y así Nitro se coronó como el nuevo campeón de la SW. Siempre me preguntaba, que hubiera pasado, si Chris Benoit, hubiera asistido al evento y haberse enfrentado a 100 Punk. Pero bueno, esta es mi opinión. Chris Benoit si hubiera ganado el título, hubiera tenido la rivalidad, contra 100 Punk, y hubiera ampliado su rivalidad. Pero eso si, la ECW para mi nunca hubiera cambiado, porque la WWE, nunca quisieron que la ECW, hubiera sido como antes, y mas les gustaba colocar a luchadores mas aéreos, y algunos del público, ya no les gustaba ver la ECW, porque ya no estaban los luchadores como, Rob Van Dam, Sadu, el Sedmen, etc. Tras esto, Chris Benoit, si hubiera defendido a la marca, y levantando la popularidad de la empresa, y también, dándole el prestigio del campeonato de la ECW, y tal vez, dándole eventos principales, y llevando a la marca a otro nivel, en el año 2007, yo hubiera querido ver la lucha de Chris Benoit contra el Undertaker en Wrestlemania, pero esto, para mi siempre será un sueño que nunca se podrá realizar. Hay otra opinión, que me parecía más lógico, se decía, que Chris Benoit, tras ganar el título y defenderlo en algunos eventos, daría un aviso y diciendo que se iba a retirar de la empresa y anunciándolo frente a todo el público, y siendo la última vez de Chris Benoit. Esto se debe porque Chris Benoit quería pasar más tiempo con su familia, y también porque él tenía problemas de salud. Tras el asesinato, la empresa de la WWE, borró sus fotos como ya mencioné, también borró, las camisetas y vasos donde aparecía, y siendo una persona que no existe en la empresa. Tras el día siguiente del programa Raw, después del homenaje a Chris Benoit, en el programa de la ECW, el dueño Vince McMahon anunció que desde este momento, Chris Benoit no va a ser mencionado por la empresa y pidió al público, que nunca mencionen al luchador Chris Benoit. Tras ese mensaje, Vince McMahon, fue entrevistado por un noticiero, donde explicó, porque ya no lo menciona. Tras años después, en la cadena de WWE Network, decidieron colocar algunos vídeos donde la parece, siendo algunos porque la mayoría estaban editadas. Bueno amigos, y va la pregunta de la semana. ¿Qué lucha de Chris Benoit te gustó más? Dejen sus respuestas abajo en la descripción. Bueno quisiera pedirles un favor, quisiera que me sigan por Facebook, y cualquier sugerencia me lo preguntan ahí, bueno esto fue, deportesyluchas.com, hasta la próxima.